qué es pachuco madafuckas que onda buenos aquí su amigo pachuco trayendo es otra captura si señor otro se busca y andamos a buscando a este capitán consumido y pues bueno se encuentra en la tierra y más o menos se encuentra aterrizando obviamente aquí en la cala sin nubosa tenemos que llegar a este punto en las afueras así que hay chingas que me estáis parando culeros hasta tembló nos vamos a dejar ellos con su evento y pues bueno vamos para llegar aquí en mano derecha luego luego en el aterrizaje está acá atrás Que te escondes, puto Primero estás chingando a tu madre Y ahora te escondes, cabrón Y pues, ay, mamachita Está bien oscuro, cabrones No mames ¿Cómo chingan estos cabróns y la oscuridad? Muérete, desgraciado Vaya, cabrón Te muriste, puto Pues ahí está, cabrón Uno menos Y pues, bueno, ya saben Fue el capitán en consumido Así que espero les haya sido Para darles chido Ok, vamos a esperarte, puto